Bueno, bueno, vamos a recordar esta hermosa canción, recuerdo de aquellos años maravillosos, ok, ahora, en la voz de Winter Caller, para ti, por favor, con todo el cariño en el mundo, pero en Perú y América, Plastina, ajá, arriba, la mano, todo el punto, y dos manos arriba, levanta la mano, todos a ver, arriba, la mano, por ahí, por ahí, mamacito por ahí, levanta la mano ahí, arriba, la mano, te extraño el punto, eso, no puedo estar sin mí, te amo más que a mí, mi vida, siga su grito, ¡En vivo! ¡Para ti! ¡Muévase! 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 ¡Rico! ¡Tudo con las manos arriba! ¡Tudo con las manos arriba! ¡Tudo con las manos arriba! ¡Eso! ¿Cómo dice, cómo dice? Vivir sin ti es tener que aceptar lo imposible, estar. ¿Cómo dice? Sin ti es vivir en la vida sin nada. ¡Buenosinhos, chicos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, amor? Si tanto, tanto, tanto te amé Ahora que no estás junto a mí Te extraño tanto que no puedo estar sin ti Vivir sin ti Tengo que aceptar lo imposible ¡Y arriba la mano! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Eso! ¿Y dónde estás? Todos los solteritos levanten la mano Todos los solteros levanten la mano Y todas las solteras Sin ti, tiraré Sin ti, tiraré Y te amo más que a mi vida Te encontraré ¡Vámonos! ¡Y ese grito, chicas! ¡Arriba, hermanito, ¿cómo dices? ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡La roca! ¡Un, dos, tres! ¡La roca! ¡Un, dos, tres! ¡La roca! ¡Echa! ¡Echa! ¡Echa el imácil del bizar! ¡Oye, oye, oye! Hoy les comparé Lo que a muchos ya les pasó ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Deciré también Que son casos anecdóticos ¡Cuidado! ¡Qué caso! Conocí un amor Aparentemente bueno ¡Muy, mucha! ¿Qué más? ¡Se imaginé De sus acostumbrados Muertes ¿Cómo dice ahí? ¡Oh, dice! Todo lo que ella me decidía Como, como le creía No sé de qué ella me fingía No sé de qué ser La mentira ¡No, no, no! Ella juzgaba con mis sentimientos Ella siempre se burlaba vendí, pero un día descubrí, era nada menos que un juego de sal. Era hermosa, pero mentirosa, era bonita, pero quemadita, era coqueta, pero que coqueta, era un retona, pero un retona, un retona encantadora, un retona poquitadora, un retona estampadora, un retona abusadora. Era hermosa, pero mentirosa, era bonita, pero quemadita, era coqueta, pero que coqueta, era un retona, pero un retona, un retona, un retona engañadora, un retona tan lego, leona muy demoradora, igual panamá. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Con tu grupo, grupo! ¡La Roca! ¡Vamos! 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 Vuelvo haciendo palmas y palmas y palmas ¿Qué pensaste? Creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me lethará ¿Qué pensaste? Creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelvas junto a ti Y luego por Huancayo La terva La orilla La silva central ¡Hey! ¡Hey! Las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Las palmas arriba ¡Han de cien a la saldera, merega! Quiero que las palmas, oiga De todas esas sondinas De todas esas sondinas La gente en Barú Para Cascate Record De la mano con Iván Cala Y Honestes Ventura ¡Muchas gracias, amigos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Seguimos! Continúo bailando, ¿ok? ¡Qué lindo!